Lote 9, toro de 2 años, el 1199 es un Raymaster en nuestra reserva Gran Campeona del Prado del 2015, toro prolijo, ancho, carnudo y correcto. Los datos están volcados al crecimiento, con mucho bife, grasa y marmoleo. El 1206 es un Raymaster en All Black, 698 kilos, sin filmar, con mucho bife y crecimiento. El 1237, Waterfall en Black Jack, sin filmar, también datos de PD que se destacan por crecimiento, bife y circunferencia escrotal.